bueno en este momento nos encontramos en la ciudad de charlotte en eeuu vamos a pasar a la casa donde se está quedando hospedado mi tío fernando con mi tío jessica y ernie vamos a ingresar a la habitación de la número 4 buenas, how are you? how are you? what do you want? hello! what do you want to win? saluden todos saludos aquí tenemos a la señora janet how are you? how are you? i'm fine and you? do you have cell phone? do you have cell phone? yes i have cell phone oh yeah! oh yeah yeah oh yeah yeah how are you? ahí la tenemos a la señorita Mariux y Brian hi! hi bro! hi bro! estamos en el apartamento de mi tío fernando a la cocina tal